Vamos a continuar con esta noticia que dice, un juez tiene en sus manos el destino del imperio de Trán. Esto debe saber sobre el veredicto en el caso por fraude. Tenemos al otro lado de Escai a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús, un placer. Cuéntenos, este juez que dice que tiene en manos el destino del imperio de Trán, ¿qué es lo que sucede? Sí, apreciado Jesús, con todo gusto, pero si usted me permite 10 segundos, no pude evitar escuchar la referencia a su libro que ocupa un lugar privilegiado aquí en mi biblioteca. Hay una gran diferencia entre la historia, la historiografía y la propaganda. Y aquellos que critican su libro serán aquellos que leyeron como la Biblia, aquel famoso libro de Galeano, Las Venas Abiertas, que el propio autor en el 2014 dijo que básicamente no tenía ninguna validez. Apoyarse en la historia evita que uno cometa errores, que uno justifique situaciones como, por ejemplo, la Navidad Negra de Pasto en 1822 en Colombia, la Guerra Muerte, y lo que es una leyenda negra que ha sido claramente una gran herramienta para la imposición de los regímenes que han empobrecido a todo este hemisferio, abusando de derechos humanos, traficando personas e involucrándose en el crimen organizado. Ahora, disculpándome... Muchísimas gracias por esas palabras. Es muy personal, apreciado Jesús. Voy a lo del juez. Desde el punto de vista técnico, como lo ha dicho el profesor titular de la Universidad de Siracusa en Nueva York, la situación del juez Arthur Engelman tiene pocas posibilidades de sobrevivir una apelación. Independientemente de lo que sucede el día de mañana con la sentencia, no implica como lo trata de hacer ver Newsweek o CNN, ni el final ni el que se ponga en riesgo el imperio financiero del señor Trump. Y, por cierto, es la propia Newsweek la que hace menos de dos horas tuvo que citar el testimonio de este señor, un muy respetado profesor de leyes aquí. ¿Por qué razón? Hay dos temas en el proceso en el cual se ha involucrado al señor Trump que claramente tiene un profundo contenido político. El primero de ellos, se argumenta de que el señor Trump había cometido fraude debido a la evaluación que él resultó de activos y propiedades que presentó como garantías ante entidades financieras. Quien le habla tiene la bendición de haber sido en algún momento abogado corporativo. Y le puede decir con certeza, cosa que refrenda el profesor Germain, es que no existe ninguna entidad financiera que se apoye exclusivamente en la evaluación del cliente. Realiza su propio due diligence, su propia evaluación, y entonces toma de manera colegiada, calificada, la evaluación. Segundo aspecto, la norma que se está intentando utilizar habla de la protección al público. En este caso, las entidades afectadas son entidades financieras reguladas por estatuto federal y que han dicho claramente durante el proceso que no han tenido daño financiero. Porque muchas de las obligaciones sobre las cuales se está litigando hoy ya han sido pagadas, cumplidas, cubiertas en su totalidad, y las que están vigentes, vuelvo a reiterar, merecieron una calificación que satisfizo los estándares de la normativa federal y de las propias entidades. Con lo cual, se violan dos principios, que vienen del latín, ultravires, porque se ha actuado más allá de la atribución, y ultrapetita, porque se está tratando de regular una situación que en el fondo los, entre comillas, afectados no han pedido. Vamos a continuar, y quiero preguntarle por lo que dice la Junta Electoral de Illinois, que rechaza apartar a Trump de las primarias republicanas en el Estado. Y señor Hacha, estamos viendo que tratan por todos los medios, en todos los estados, intentan que el señor Trump no se presente, pero no lo están consiguiendo, porque ya es la segunda junta que le dice directamente a los que denuncian que el señor Trump puede presentarse perfectamente para las primarias. Mire, esta es una situación que claramente está, y hay que ser pragmáticos, beneficiando al señor Trump con el electorado independiente. Quien le habla en este país es ferozmente independiente. Yo trato por mi posición, mi responsabilidad, mi condición de director de una organización de derechos humanos de mantenerme equidistante y equilibrado frente al debate partidario. Pero negar que en la opinión pública hay un hastío, un rechazo profundo a la instrumentalización de la justicia para limitar el derecho de un candidato, basado en hechos que son dudosos, en la mejor de las hipótesis, y que técnicamente jamás han sido definidos mediante sentencia ejecutoriada, hace parte de lo que usted está atestiguando. No creo realmente que prospere ninguna de estas iniciativas, no creo que se llegue a violar el Estatuto Federal, y conforme más puedo verificar encuestas creíbles, está claro que el presidente Biden y su intención de reelección enfrentan hoy su mala hora. Pues de nuevo, Hacha, como siempre, un placer tenerla aquí en América Directo. Que tenga usted una buena noche. Un placer, hasta siempre. Y amigos, es que Trump va lanzado, señor Magán. Bueno, aquí en España, el señor Sánchez se dedicaba a insultar a la oposición llamada trampista. Cuando llegue el señor Trump de nuevo al poder, ¿qué va a decir el señor Sánchez? Será una nueva realidad, la verdad es la realidad, entonces cambiará. Pero no podemos evitar pensar que es verdad lo que dices tú, y nunca mejor dicho para los Estados Unidos, Donald Trump va como un tiro en esta pre-campaña. Y se va a presentar contra un Biden que está en una situación delicada por su posicionamiento, afortunadamente por su buen posicionamiento, a favor de Israel, porque le han votado muchos votantes musulmanes jóvenes y mucha gente de antisistemas. Veremos, a ver. Yo lo único que quiero, lo único que digo es que yo no sé si el futuro de Estados Unidos puede estar en manos de un candidato que tendrá 78 años cuando se celebre las elecciones del 20 de noviembre, de este año, del 24, y un otro candidato, el demócrata, el señor Biden, tendrá 81, le faltarán 4 días para cumplir 82. Si tuviera 81 y estuviera su sano juicio, pero el hombre está muy dañado ya mentalmente, el señor Biden. Pero el futuro, yo no sé si es el de los... Es decir, el futuro de un país no sé si tiene que estar en manos del pasado, por decirlo. Bueno, con todos mis respetos, porque me voy acercando a esas edades, con todos mis respetos, hacia esos candidatos, pero evidentemente, el titular es que Trump va con un tiro, siempre le han puesto. Ha sido una carrera de obstáculos permanente por parte de los medios de comunicación, por parte del establishment, por parte de las universidades americanas y tal, y le han puesto cada vez más alto los listones de esa carrera de obstáculos, los obstáculos, y los ha ido saltando. Estará en las elecciones de noviembre del 24, y probablemente con bastantes posibilidades de ganar nuevamente.